La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me dan la oportunidad de presidir esta celebración El dolor y el sufrimiento por lo que están pasando sus amigos Después viene la misión Si nuestro amor se fundamenta en él La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para irme más al Señor, para crecer amando La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo